Bueno, llevo como... no sé cuántos días, desde el 24 sin meterme, este habría sido el tercer día, pero bueno, ok, lo dejamos así, no le he peleado nada, absolutamente nada, y yo creo que voy a poner a Gaby de primero, a ver si Trollhame recoge algún objeto también, voy a... Vale, no quiero pelear contra mucha gente, por si acaso ultra leveleo, sin querer, esto no sería nueva ruta, así que no podemos capturar aquí, vuelve a salir a Smirgol, menos mal, ok, huimos, a ver que sí. Pensaba que era de las que corrían hacia arriba y hacia abajo, bueno, pues primer combate del día, no problem. Le meto una pata en el tobillo y se cae al suelo, hostias. Esta cabrona en el juego tenía un Squirtle, no sé si era el 14 o el 15, si no recuerdo mal. A ver que me hace, profecía. Menos mal y menos mal. Con un ataque ya la caerá. A ver si cuela. Hostias, es por Agodón, vale. ¿Me baja la velocidad puede ser? ¿O qué me baja? Velocidad, vale. Cuidado que ahora va a atacar el antes. No tiene nada. Perfecto. No tiene nada para darme. Al suelo, eso es. Hostias. Sube al 13, eso es. No aprende nada. Bueno. Mientras no se mueran. A ver, ¿qué es? Rocío bondad. Eso no era para... Para latios y latias. A ver. Sí. Bueno. Ah, no, era esta la que tenía la Squirtle. Mira para arriba. Mira para arriba. Vale. Perfecto. Aquí me curo. Sí, son muy útiles. Sí, sí, sí. Eso es. Me curan. Bien. Ok. ¿Cuántas balls tengo? Para saber si ir a comprar o no antes de meterme en el bosque. 6 y 4. Uf. No sé si yo si son suficientes. ¿Cuánto tengo de dinero? 18.000. ¿Puedo gastarme 4.000 en balls? Este me dice algo. Vale. Sé lo que hay en el bosque Betusto. ¿Ojetos aquí? No me acordaba yo de esto. Parte roja. Qué pereza de objetos de mierda. ¿Contra la señora esta he peleado ya? No. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, Pip-Lop. Latigazo y al suelo. No falles. Vale. Efecto Spora tiene. A ver, como ahora creo que no tengo ningún combate en esta ruta, voy a poner... A ver, ¿aprende algo? Todavía no. Qué raro. A lo mejor en el 15 o en el 16 aprende algo. Voy a poner a Man Slacks y así le sigo farmeando amistad. Ok. Vámonos. Para abajo. Vale, curo y me compro muchas balls. De hecho, podría comprar incluso... Sana balls no, pero a lo mejor 5 Maya balls me vienen bien. Por si acaso, en un futuro. 95 pokeballs puedo comprar. Qué va, qué va. Con 26 voy bien. Perfecto. A ver. Es que me sobra mucho dinero realmente. Voy a comprar 5, venga, va. 5 Maya balls. Me sobran 10.000 por si acaso... Necesito en algún momento. A ver, ¿cuántos repelentes tengo, de hecho? ¿Cuerda oída cuántas tengo? Llevo 2. Ok. Y repelentes llevo 1. Bueno. Vale. Es que de verdad que temazo tiene esta ruta. Voy a enfrentarme a todos los entrenadores, de hecho. Voy a poner a Swamper el... No. Voy a poner a Pelka el primero. De hecho. A ver, ¿quién me sale? Un Wailord. Hostias. Ok. Podríamos hacer una cosa porque... Bueno, ahora lo veréis. No quiero hacer muchos spoilers. No me he acordado que no había combatido contra este. Y luego hay otro montañero contra el que no combatió. Y la chica esta de arriba. Ok. Vale. Nos lo hace más fácil. Tres Pokémon. Torchic. No tengo nada, ¿verdad? Contra Torchic. No. 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 Vale. Pues le hago un Esfera Oral y se muere. Vamos. Sencillo. Carnivine. Tengo de hecho rayos hielo. Ataque ala. Podría sacar a Duncloth. A ver qué tal lo hace. De hecho lluvia ignea, ¿no? Con Manslach. A ver si no me mata. Y le podemos subir al 16. Nivel 12. Vale. Soy más lento. Onda Trueno. Bueno. No me afecta realmente. Porque iba a ser más lento de todas maneras. Lluvia ignea. Ahí lo usas. Vale, bien. Muerto este Carnivine. Espero. Vale, pero se queda atrapado en la lluvia ignea, que es lo que yo quería. Ok. Hala de acero mismo. Hoja pilada. Tiene mucha defensa especial este Manslach. No debería de morir. Nada. Me chupa un huevo. Hala de acero. Y se muere. Perfecto. Carnivine fuera. 210. No sube al 15. Vale. Me curo un poco los restos. Gran Bull. Tengo... Tengo esfera oral. De Gran Bull era tipo normal, ¿no? Puede ser. Creo que sí. Tengo también gancho alto con Spoin, pero no me fío yo ni un pelo. Prefiero ir a lo seguro y luego si tengo que le pelearlos porque están muy bajos de nivel para el combate contra el líder o contra el rival, pues lo haré. Vale. 2.47. Y de un club sube de nivel. Sí, al 15. ¿Aprende algo? Explosión. Ni de coña. Ni de coña. No, 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 no. Y no. Me cago en su puta madre que aprende de explosión. Vale, contra esta señora me he enfrentado ya. Voy a curar. No voy a estar cambiando más lag todo el rato. Nada más que para farmearle, yo que sé, 50-100 pasos de camino al centro Pokémon y luego de vuelta. Que ni de coña, vamos. Además va a ser un puto coñazo y pierdo tiempo. Si tengo que farmearle pasos ya se los farmearé más adelante. Ahora mismo no me preocupa lo más mínimo. Vale. ¿Contra este peleado? Creo que no. Vale. Vamos para allá. ¡Ugh! Madre mía. Ok. A ver. Girafariz. Perfecto. Esfera oral y al suelo. Venga. Esfera oral. Al suelo. ¡Oh! Triataque. No me paralices que me ni congeles. Vale. Bueno, de hecho creo que tiene la habilidad... Es que no sé si la habilidad le afecta a sus propios movimientos o eso a los efectos del... del movimiento... del otro Pokémon. O sea, me refiero... La habilidad que tiene Pelka... No sé si se refiere... Ah, de los ataques sufridos. Vale, vale, vale. Entonces por ejemplo triataque es una putísima mierda. Vale, vale, vale. O sea, no le pueden ni paralizar, ni quemar, ni congelar. Tampoco le pueden confundir con Contoneo, por ejemplo. Le pueden subir... Bueno, no. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí le pueden confundir. Lo que no sufre es si, por ejemplo, tiene probabilidad de paralizarse. Vale, voy a sacar a... Ártimo. Que haga... Lluvia ígnea. Que no tenga nada de tipo lucha, por favor. Empujón. Me cago en su puta madre. Me va a hacer cinco golpes, ¿de verdad? Vale, me ha hecho dos. Eh, cambio ya. Voy a meter a... A Gabi. Que le haga rayo hielo y al puto suelo, este cerdo. Tiene objeto trola y no lo he visto. Hala de acero. Hostias, este puto chero. Vale. Se hace daño. Rayo hielo y al suelo. Le podría haber hecho ataque a hala también. Pero bueno. De hecho, no sé por qué me voy a curar si tengo la casa al lado. Soy tonto del culo. A ver. Ok. Vamos a ver el objeto que tiene trola. ¡Ultrabol! Bien, 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 bien. Me viene de lujo. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Cojones. La puta banda sonora de Arceus. La puta madre. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me cago en la puta madre. Déjame irme. Menos mal. ¡Qué guapo! ¡Qué guapa la puta banda sonora de Arceus! Ah, vale. Que va corriendo en círculo. Pues te hago esta liada. Y ahora vengo por aquí y me curo. Vale. Perfecto. Perfecto. Voy a combatir contra esta chica. Voy a poner a Gaby de primero, de hecho. Lo bueno de tener a trola en el equipo es que siempre va a estar dándome objetos. Dándome y dándome y dándome objetos. Muy de vez en cuando, sí que puede ser, pero siempre me va a estar dando objetos. Hacer él. Encima de todo uno de los legendarios del juego. Tipo psíquico. Psíquico puro, de hecho. Picadura, a lo mejor le puede hacer daño. Espero que no tenga ningún ataque de tipo planta porque me destroza. Doble rayo, vale. Tipo bicho. No me debería de quitar mucho. Uf. Ah, no te confundas, cabrón. Me la jugo a que si se confunde y me hace agarre umbría. Pero, ¿qué cojones este hazel? No te golpees. ¿Por qué? No va a llaranja. Joder. Pelka, todo tuyo, macho. Es más rápido, mierda. Pues, colmillo venenoso. Qué puta broma de juego, de verdad. Hostia, qué poco le quito. Colmillo venenoso. Por dios, envenenalo. Por dios, envenenalo. Pero que me hace dos críticos seguidos, tío. Es esta mierda de juego. Y yo no enveneno. Yo me como una puta polla. Pero, tío, ¿qué puto juego es este? Doble rayo, venga. Otra vez. El puto doble rayo de la polla. Yo qué sé, latigazo. A ver si le mato. Venga, ese puto hazel de los cojones. Chupame las pelotas, macho. Hijo de la gran puta. Joder, macho. Ni un puto capítulo sin estar sufriendo, colega. Deseo, aprende ahora. Deseo a lo mejor me viene incluso bien. Armadura ácida afuera. Prefiero deseo. Prefiero tener la oportunidad de curarme en algún momento. Ok. Vale. Sí, cállate, cállate. Cállate la boca. Vale, nos vamos al bosque. Aunque esté jodido. Ahora veréis por qué. Hola. Malta. Al equipo Galaxia. Perfecto. Y ahora... Yo me meto al equipo... Ah, ¿cómo? Hola. Malta. ¿No me ibas a curar? Vale. ¿Se cuenta como primer Pokémon de ruta? Porque por mí vale. Porque por mí vale. Lo que pasa es que Vaporeon otra vez otro tipo de agua. Serían cuatro tipos de agua otra vez en el equipo. Vale. ¿Nos cargamos a ese... A ese dillet o no? Limpiado Aunque a lo mejor me habría venido Mejor tener un tipo tierra Pero como ya tengo a DUNCLUD Meteorobola ¿A quién? A mí A LUD Que no lo mate Vale Tipo agua Bomba germen Ostias Como me haga eso a mí Me mata Le hace un crítico Un own la salud otra vez Ostias, ahora le quita el doble Es que como me haga bomba germen A mí me destroza ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que sacar a Kappa O sea, a Kappa A Kappa A Kappa Por favor, no lo mates No lo mates Vale, vale Que te mate No No Lo va a matar Lo va a matar No lo mates No lo mates Vale Necesito cargarme a su Un own Para que Para poder dormirle No me jodas No me jodas Mata al Ovaporeon Mata al puto Un own Reciclaje Vale No Vale, no Pensaba que lo había hecho El puto Un own Mierda Tendría que haber tirado La mayapol Me cago en la puta madre Qué puta cagada Qué puta cagada Bueno Pues Voy a ver Qué objeto tiene Trolan Antídoto Bueno Pues muchas gracias Ya no puedo capturar aquí Además es que aunque Aunque los comentarios Me digáis No No vale Si es Porque has podido elegir Ya Pero yo he hecho ya La acción de Lanzarle una ball Al Al Pokémon Y eso ya Me Me prohíbe Poder capturar aquí Pero bueno Lo dejo por aquí No